¡Hey parce que más! Hoy vamos con el caso número 9 de Winter Variation y la mezcla sería la siguiente Este sería pues nuestro caso número 9, para reconocerlo son estas mismas dos como en el caso anterior libres En el caso número 8 y ya no es una sola sino este bloquecito acá, la solución sería la siguiente Este fue parce el caso número 9, espero les haya gustado, nos vemos mañana con el 10 Muchas gracias parce por el apoyo, se cuida, se bañan, suscríbanse, bye